Gracias Osvaldo, continuamos con el proceso de la construcción de los videos para el portal www.youtube.com slash Sierra Morena fin de semana, FS en minúsculas. Seguimos invitando a todos los compañeros a que revisemos el portal, no solo los maestros, sino también los estudiantes, y en eso le pedimos el favor al profe Osvaldo, quien es el que nos está filmando en este momento. Profesor, ya salimos de las guías, vamos a algo muy importante y que nosotros estamos haciendo con un juicio del 100%, calidad con calidez como usted se comprometió en el programa, y eso cuéntenos, la prueba por competencias, y el tipo de hitos también, y esto no es para los 11 nada más, para lo que llamamos nosotros ciclo 6, cuéntenos para quien es, para toda la comunidad. Es para toda la comunidad, se orienta principalmente desde el ciclo 1 hasta el ciclo 6, desde el grado 01 al grado 11. Como les comentaba en el video anterior, estamos manejando dos paquetes de guías, y hay un corte en el cual se hace un proceso evaluativo para dar apoyo al proceso de competencias que está aplicando. ¿Cuántas pruebas aplicamos? Aplicamos dos pruebas. ¿Por semestre? Por semestre. A mitad de semestre, una vez terminada es el primer paquete de guías, se inicia el segundo paquete de guías, y terminado el semestre. ¿Cómo nos han ido los resultados? Ha habido un ascenso, un buen avance, Alexander, ya los estudiantes manejan tiempos en el momento de responder una pregunta. Y ya no se asustan, la primera prueba fue temerosa. En la primera ocasión que se presentó la prueba, los estudiantes mostraban bastante temor acerca de eso, porque nunca se habían enfrentado a un documento como estos. Entonces, el proceso para la elaboración de esta prueba por competencias es que cada maestro, al finalizar su primer paquete de guías, envía cinco preguntas para que sean estructuradas todas en un solo documento, así como en la prueba ICSES que se le realiza a los cursos de grado 11 por el Estado, reciben un cuadernillo. Nosotros pues lo hemos querido resumir en un texto pequeño, en un documento pequeñito en el cual los estudiantes hacen lectura y resuelven las preguntas, que en este momento estamos aplicando dos tipos de preguntas por ahora. ¿Qué tipos de preguntas? Tipo uno, que son de selección múltiple con única respuesta, y la de selección múltiple con múltiples respuestas, es decir, las que tienen cuatro opciones y dos de ellas son verdaderos. Entonces, los estudiantes han manejado este tipo de... ¿Nos está aquí incrementando el otro tipo de preguntas? Sí, porque es un poco más avanzado ya, y de igual forma vamos en un proceso, estamos construyendo esto, y creo que los estudiantes también se sienten contentos porque no resulta dos. ¿Cómo va el banco de pruebas? Porque ya llevamos... Bueno, es el primer semestre, desde el inicio tenemos este acumulado. ¿Cómo va a sistematizar ese banco de pruebas? Se tienen las pruebas desde el año 2007, del primer semestre, segundo semestre, y tenemos ya las pruebas de este primer semestre, la primera prueba. Tenemos un muy buen banco de pruebas, tenemos aproximadamente unas 1.800 preguntas de todas las asignaturas que han trabajado aquí en el programa. Una cosa bien importante, Alex, que le quería comentar, a través de lo que estábamos hablando de los resultados, a través de los resultados también nosotros estamos mirando que el objetivo es llegar a que alcance el estudiante la competencia de manejar esto como apoyo para que cuando llegue a su grado 11 y haga su inscripción para presentar la prueba de ICES, ya el hombre tiene, el estudiante, el estudiante y el estudiante tienen un proceso ya de trabajo, de formación. No es improvisado. No es improvisado. Y ya ellos van a manejar de mejor forma el día en que presente su prueba ante el Estado, las pruebas de Estado con ICES, y muestren un buen resultado. Ya una estudiante estuvo aquí el año pasado y nos comentó que le había ido muy bien. Joana, no recuerdo el apellido, pero ella estuvo acá y nos comentó de que las pruebas que había aplicado el Estado y que ya había presentado le había ido muy bien. O sea, vamos siendo asertivos en el proceso. Muy asertivos y eficaz. Bien, bien, bien. Y eso, frente a este ejercicio de las pruebas por competencia, que ya hablamos fundamentalmente de cuatro competencias, que es llegar a los niveles ejecutivos, el proceso. Eso que usted habla de la calidad y la calidad, ¿qué tiene que ver la guía, el módulo y la prueba por competencia con ese eje de calidad? Bueno, el proceso de educación de calidad, que ya hay muchas entidades buscando de pronto que todas las entidades educativas alcancen la calidad, no solamente lo podemos orientar a que el estudiante maneje los cuatro tipos de competencias, incluido la que nosotros como programa estamos planteando, sino que también sea una persona formada integralmente, que aporte a la ciudadanía, que sea una persona, un líder positivo en la gestión social, política, académica, ya que usted me acuerda, hay dos procesos también que hace parte de su departamento académico, y le voy a preguntar, pues tuvimos un bajonazo por la falta de...